Señoras y señores, Electrodomésticos Inteligentes, ¿existe un horno que en el mismo espacio tiene dos temperaturas para hacer una pizza y, por ejemplo, un pollito al horno? Buen día, Juli. Buen día. Sí, existe. Existe, Ariel. Y estuve ahí probándolo, así que te lo voy a presentar ahora mismo, si querés. Bien, es un horno entonces que tiene dos temperaturas distintas. Podés tenerlo a 140 y a 200 grados. Sí, podés programarlo. Si querés, te muestro imágenes, estuve probándolo y después te cuento un poquito más. Dale, vamos. Hoy voy a presentarles un horno que diría yo que es un horno inteligente porque podés cocinar dos comidas al mismo tiempo con diferente temperatura y sin que el olor invada a la otra comida. La frutilla del postre es que tiene 50 recetas ya programadas. Por ejemplo, ¿usted quiere, señora, hacer una carne con papas? Bueno, tiene esa programación en este horno que le va a calcular el tiempo y la temperatura de esa comida. La placa es de cerámica, antirrayaduras, antibacterias y es muy fácil de limpiar solo con un trapito mojado. El horno inteligente tiene una miga y es esta anafe con un sistema 100% táctil. Y también es inteligente, ¿por qué? Porque si usted, señora, apoya una olla que es más chica que el círculo que está en la anafe, le va a parecer un error porque no va a poder brindar el calor que necesita esa cocción. Mando un saludo muy grande para la gente de Que Mañana y en especial para mi querido amigo Ariel Rodríguez Palacio, que nos vemos poco, pero cuando nos vemos, nos pasamos bien. ¡Bravo! Muy bien, un gusto, ¿eh? Una sorpresa ahí, Fernandito Troca, le mando un beso también grande, ¿eh? Estaba ahí probando el horno. La verdad que me pareció interesante. Es uno de los cocineros grosos de la Argentina, ¿eh? ¿Como vos? No, esto sabe mucho. Yo cocinó para que esto tranquilo. No, no, pero él, muy bien, muy bien, Fernandito. Bueno, entonces... Él estaba ahí probando el horno, te enseñó a usarlo, todo. Lo que es interesante también es que, por ejemplo, si querés cocinar una sola comida en este horno con dos temperaturas y dos tiempos distintos, podés poner una sola comida en esta planta abajo, primer piso, y la otra queda inactiva, ¿entendés? Entonces gastás un poquito menos de energía. Ah, calentás un solo espacio, digamos. Exactamente. Y entonces vos podés tener con esa placa, es como que le haces un techo y un piso, un techo al horno de abajo y un piso al de arriba, y podés tener dos temperaturas totalmente distintas. Exactamente. Es una placa de cerámica y básicamente divide y no permite que los olores invadan al piso de arriba. Ah, podés hacer arriba un pescado y abajo un bizcochuelo y no sale con olor a pescado el bizcochuelo. Exactamente. Y lo que es interesante es que es un horno para el hogar común, digamos. Sí, con las medidas normales. Vos me contabas que dentro del mundo de los cocineros esto es muy común. Sí, sí, existen. Existen opciones, pero muy profesionales, con hornos muy grandes, demasiado caros. ¿Este existe en el país ya? Este llegó hace poquito y básicamente está pensado para el hogar de nosotras, señora, las mujeres y las familias comunes. Bueno, buenísimo, Yuli. Vamos a ir a probarlo. Vamos a ir a ver a qué pasa el horno. Dale, te espero casar. ¿A qué hora me dices? En un rato vamos, así que prepárate todo.